Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Dios va a introducirnos el tema de la sangre para que nosotros escuchen esto porque lo leí, lo leí en un libro que me impresionó dice no pensemos que vamos a asimilar esto tan rápido a Israel llevó cuatro mil años comprenderlo y algunos no lo comprendieron porque a lo mejor estaba velado así que la entrada de la sangre es parte del plan de Dios pero la primera vez lo hace de una forma implícita y no explícita vengan conmigo al capítulo número 3 del libro de Génesis dice capítulo 3, 8 al 13 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé? no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Dios dijo a la mujer ¿qué es esto que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí verso 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió acá queridos hermanos es donde viene la primera mención de la sangre pero está velada está velada porque no dice de esta manera tan explícita entonces fue Dios y tomó unos animales y los sacrificó y los mató y les quitó las pieles y les llevó las pieles al hombre y a la mujer esto es lo que podría decir está implícito que el animal que proporcionó su piel derramó su sangre ¿están conmigo? están muy callados ustedes entonces esta es la primera referencia a la sangre veamos la 2 la 2 es mucho más clara estamos siempre en Génesis y voy a leer el capítulo 4 versículos 4 y 5 la escritura dice y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante este es un pasaje que todas las veces nos llama la atención fíjense ustedes dice que Caín se presentó con una ofrenda pero no fue agradable era la ofrenda de sus productos pero no era agradable Abel se presentó con una ofrenda de sangre y fue agradable a Dios hay cosas que se nos escapan cuando la lectura es muy superficial si ustedes miran la genealogía de los primeros seres humanos entonces se van a encontrar por supuesto a Adán y a Eva y después se van a encontrar a Zed bueno obvio Caín y Abel verdad pero después Zed Cainán y van viendo y se van a dar cuenta que todos ellos hubo momentos en que convivieron entonces a mí que me gusta la literatura apócrifa obvio que no la considero como la Biblia pero que es muy informativa me doy cuenta que el conocimiento se transmitió verbalmente del padre al hijo del padre al hijo y al nieto del padre al hijo y al bisnieto no es lo normal no es lo natural entre nosotros no se sentaron ustedes a los pies de sus abuelos y escucharon sus historias y de sus padres es lo normal incluso un libro apócrifo dice que en un momento determinado Lamec quiso arrepentirse y fue a buscar a Enoch para que Enoch le enseñara a adorar a Dios es interesantísimo porque no se nos va no se nos ocurre porque no lo leemos explícitamente pero es evidente que el Señor le dijo a Adán y a Eva y a Caín y a Abel y les contó cómo sacrificó a los animales para cubrir con pieles a sus padres a mí me resulta evidente por eso encontramos vamos a ir al libro de Hebreos capítulo número 11 ahora por eso encontramos nosotros que el sacrificio de Abel es agradable a Dios les voy a dar otro ejemplo aquí hay un sacrificio que no es agradable los hijos de Elí se acuerdan de los hijos de Elí van a ofrecer sacrificio cuando no toca al arca no tocaba sacrificio y qué pasó cayeron fulminados dice la Biblia fulminados igual está Usa Usa solo quiso ayudar cuando puso la mano para que no cayera el arca y sin embargo cayó fulminado no entendemos nosotros eso hay un libro a la mayoría de mis colegas no les gusta pero es un buen libro se llama Fuego Extraño de John MacArthur y habla de esas de esas cosas pues de hecho toma ese tema como central a ver dónde voy Hebreos 11 4 por la fe fíjense lo que dice Hebreos 11 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella lo voy a leer se dan cuenta de la cantidad de información aquí dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella es evidente que la ofrenda que dio Abel era una ofrenda de obediencia una ofrenda conforme al deseo de Dios conforme a la voluntad de Dios y Dios la llama en Hebreos una ofrenda más excelente que la de Caín y dice que Dios dio testimonio de esa ofrenda es decir yo en mi mente queridos hermanos queridas hermanas tengo clarísimo de que ellos comenzaron a entender inmediatamente el concepto de la sangre y del derramamiento de sangre y fue Abel y derramó sangre y llevó lo mejor de sus becerros para ofrecerlo a Dios a ver es una revelación comprender la que no es a ver perdónenme es una gran revelación comprender que no es posible la relación con Dios ni siquiera la relación con Dios por fe es posible sin la sangre resulta evidente que es a través de la sangre que se obtiene el beneplácito de Dios Cristo mismo derramó su sangre Cristo mismo fue a presentarla al tabernáculo no hecho de manos sino al verdadero Cristo mismo se presentó delante del Padre y realizó el milagro más grande que existe que es el de la aspersión de la sangre el sacerdote no hablo ahora de Cristo hablo del sacerdote de Aarón del sacerdocio como Dios lo dio en el templo entraba con la sangre y rociaba la sangre eso es aspersión rociaba la sangre sobre el propiciatorio y Dios veía la sangre en lugar de ver al pecado ya vamos a hablar de eso pero no solo hacía eso sino que el sacerdote ya lo leeremos roció con sangre todo roció el libro roció a la gente roció todos los instrumentos del altar porque todo se limpia con sangre casi todo dice Hebreo es purificado por sangre momento número 3 luego bueno Génesis capítulo 7 le voy a llevar del verso 1 al 6 después le voy a leer el 12 y después del 19 al 24 de que habla el capítulo número 7 de Génesis del diluvio del diluvio el mal crece sobre la tierra el pecado se multiplica Dios llega a arrepentirse de haber creado al ser humano y luego viene el diluvio el diluvio nos va a dar dos resultados para que vayamos viendo como la revelación de Dios es progresiva el primero es la muerte y el segundo es la resurrección por medio del agua por así decirlo el Señor juzgó toda la tierra con agua y todos murió todas las criaturas murieron quien fue salvo Noé en un arca en un arca calafateada a mi me parece tan maravilloso que para calafatearla se usa la brea y la brea en hebreo quiere decir redención todo es extraordinario todo es maravilloso entonces vamos a ver dos cosas aquí vamos a ver el juicio por el agua vamos a ver el bautismo figurado en la vida de Noé en el arca y luego que es lo inmediato que hace Noé sangre ofrece sacrificio vamos a leerlo vengan conmigo Génesis capítulo número 7 están ustedes hoy de verdad callados dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra más de los animales que no son limpios una pareja el macho y su hembra también de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra porque pasados siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y reherede sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvias sobre toda la tierra cuarenta días y cuarenta noches y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta las bestias y los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días me falta un pasaje y no tengo manera de buscarlo en este instante pero el pasaje dice y ustedes lo conocen que cuando cesó el agua y el arca se asentó Noé salió y que es lo primero que hizo un altar y un altar y un sacrificio y el sacrificio lleva derramamiento de sangre número tres o cuatro que nos toca número cuatro aquí está otro ahora pasa un número de años y vuelve a crecer el mal sobre la tierra y Dios en su plan en su diseño perfecto tiene en mente a un hombre llamado Abraham Abraham para nosotros es el padre de la fe pero que más nos viene a la mente cuando pensamos en Abraham pensamos en el pacto y pensamos en el pacto de sangre así que veamos que hizo Dios con Abraham número cuatro voy a ir a Génesis 12 versos 7 al 9 y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de ahí caminando e yendo hacia el Negev dos veces edificó altar yo voy a hacerles una pregunta sencilla ustedes piensan que solo edificó el altar y una vez terminado dijo ah que bueno que bonito me quedó es evidente que no para que edificó el altar para ofrecer un sacrificio y lo dice lo que pasa es que tenemos que leer entre líneas dice y edificó un altar y ahí invocó el nombre de Jehová es decir realizó un sacrificio pero como si no quedara claro sigamos adelante miren esto Génesis 14 17 al 20 este es un pasaje extraordinario cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban le salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo pero lo notable aquí es que dice Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino ¿por qué? ¿por qué enfatizo esto? porque les quiero dar a entender para que todos veamos que el plan de Dios estaba clarísimo desde el principio él tenía clarísimo miren hay muchas muchas dudas y muchas preguntas yo estoy seguro que Melquisedec era Cristo yo estoy seguro porque Cristo después es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec y Melquisedec dice no tiene ni principio ni fin no hay genealogía pero bueno dejemos dejemos esa idea mía simplemente Melquisedec rey de Salem que es rey de paz se le presenta a Abraham todavía se llama Abraham lo bendice bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano pero dice sacó pan y vino faltan siglos para el Evangelio según San Mateo y según San Juan donde el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor faltan siglos y aquí nos está diciendo que hay un hilo conductor que no está perdido Dios todo lo contrario nos trazó una línea para que usted y yo la encontremos esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala